Ahora me ves... Ahora no me ves... ¿Eh? Muy buenas a todos, soy Toby Gameplay y bienvenidos a un nuevo videoblog para el canal. En este video hablaremos de... Típico de la Rosa de Guadalupe. Todo el mundo conoce esta inspiradora, excelente serie 5 estrellas en Netflix 10 de 10. Y que quede claro que estoy hablando con sarcasmo, porque la serie es una mierda. Pero bueno, hablemos de lo típico. Los actores. Es que estos sí que los hallaron de Hollywood. Y por Hollywood me refiero a la primer secundaria preparatoria que se encuentran los productores. Y cuando no los escogen de una escuela, están contratando casi casi a los que les roban las llantas. Como Batman la roba. Estos productores creen que solamente con que tengan una pinta de chavos así muy a la moda. Y una moda bastante c***a. Ellos creen que son perfectos. Pero lo más típico son los papeles que les dan. A la niña abuelita le dan el papel de rica, estúpida de mamona. A blanquito le dan un papel de niño rico, hijo de papi exagerado. Y a los morenitos cuando no están ocupando un papel de cholo, naco y rapero, representan al típico pobre que quiere salir adelante. Así son todos los personajes. Y otra cosa típica son las actuaciones. Estas escenas actuadas por los chavos tan a la moda y tan naturalmente fluidas. Oh Brittany, la neta me late es un buen. Oh Brian, es la neta que lo digas, qué emoción. La neta, tú también me late es un buen. Me late es un buen. Risa nerviosa. Típico. Típico. Y otra cosa típica son los temas de los que se habla. Personalmente ni siquiera veo la rosa de Guadalupe. Es más, me desagrada la rosa de Guadalupe. Pero a la salida del Monster Ball, digo del Pokémon Go, se les ha ocurrido hacer el capítulo parodia de esto. Pero lo típico, o más bien el objetivo de estos capítulos, es crear pánico en todas las señoras de México. Adiós mamá, voy a buscar Pokémon. Con cuidado, pero hey. Pokémon Go, suena como Monster Ball Go. Monster Ball Go. Lo vi en la rosa de Guadalupe. No, no saldrás a ninguna parte. Ya vi en la rosa de Guadalupe como son todos esos jueguitos que juegas. Para los monstruitos. Esos juegos son peligrosos, esos juegos son del diablo. Romperás tu celular, te eras amigo de un negrito, secuestrarán al negrito porque te querrán secuestrar a ti y un señor te va a putar con una escopeta y después te morirás y te secuestrarán. No. No lo permitiré, tú no empujarás estas cosas del diablo. Al carajo tu Monster Ball Go. Pokémon Go. Lo mismo. Pero los temas típicos de los que se hagan los que nunca pueden faltar la adolescente embarazada, los niños secuestrados y la pobre más desgraciada con la peor suerte del mundo. A estos tipos les toca lo peor de la vida. Pero una cosa que no puede faltar son los cholos. No, la pobreza. Se hace unir muy exagerado hablar de este tema. Pero me gustaría recalcar el énfasis que ellos le hacen a este tema. Hacen tanto énfasis en todas las cosas malas de México. Hacen que yo, siendo mexicano y sabiendo cómo es mi país, me haga pensar que México es el país más desgraciado, corrupto e injusto del mundo. Y que lo único que reciben las pocas buenas personas que hay es una rosa blanca. Y un pedo muy extraño en la cara. En resumen, La Rosa de Guadalupe es una mala serie. Utiliza la creencia de los católicos solamente para conseguir un mejor rating. Y vuelve paranoica a la sociedad con todos los problemas que presenta. Pero bueno, hasta aquí el videoblog del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor toca tu me gusta y suscríbete a este canal para ver más y mejor videos así. Y añadete a mis redes sociales que están abajo en la descripción. Y bueno... ¡Suscríbete al canal!